Hay muchos secretos, muchísimos secretos por revelar. La humanidad ha sido engañada toda su historia, toda su historia, un engaño constante, uno detrás de otro. Por lo cual ha conllevado a la humanidad a un desastre final. La gente vive en angustia, miedo a una guerra mundial, miedo a una peste mundial, miedo a un desorden mundial, a contaminación mundial, miedo a su vecino que está enfrente, miedo a la pobreza, a la enfermedad, a la muerte, el dolor, la angustia, miedo a salir por la calle ya. Y miedo a estar en tu casa, si el vecino tiene connotación de alguna enfermedad, pandemia. El miedo, la inseguridad, la angustia. O sea, una cosa, para esto, piensen con lógica, para esto Dios hizo a la humanidad, para esto. Hay gente que dice, por ejemplo, que Dios no se preocupa, o que Dios no existe, cosas así, ¿no? Que Dios no le importa, que bueno, que tal. O que otras religiones explotan el miedo de toda la vida. No, que la gente cuando muere, da igual, si esto, cuando mueres ya mueres, y Dios te lleva a otro sitio, sale un alma, o un espíritu, o un karma, una reencarnación, o una transmigración. O sea, te cuentan películas sin límite. Y explotan el miedo, desde que naces, hasta que mueres, y después de muerto. Muchas religiones, sea el catolicismo u otras, explotan la muerte después de muerto. O sea, tú pagas toda tu vida, ceremonias, misticismo, aunque tú no necesites ni creces en nada, tus impuestos hacen ricos a una organización multimillonaria. Y después de muerto, se siguen pagando funerales, para que estés seguro, no te quemen por ahí. O sea, el miedo. Esto se acaba pronto, se acaba pronto. Voy a contar algo interesante sobre el miedo. Pero, ¿creen ustedes que estamos hechos para morir, para sufrir, para esto? ¿O hay algo encerrado, misterioso, entre comillas, no hay nada misterioso para mí, ¿no? Que ha hecho que la humanidad llegue a un límite en que no va más, no más allá. Como decía antiguamente en España, ya la iglesia, no, no hay más allá. La iglesia contaba historias, ¿no? Que la tierra es un plano, y entonces el agua cae, después del plano, a un abismo sin fin. O sea, el non plus ultra, no es más allá. Ya esto ya, claro que había más allá, mucho más allá. Más continentes que en Europa, mucho más, claro. Bueno, el asunto, la evolución. ¿Creen que la gente le ha enseñado? Bueno, pues no, si de todas maneras lo que está pasando es que somos descendientes de monos, de millones de mutaciones y tal, durante millones de años, y ha llegado el hombre, pues a nada. Somos monos un poco, no tan monos, con menos pelos y nada. O sea, mentiras. No somos monos. Aunque alguna persona piensa que somos monos, sus razones tendrán, ¿no? Pero somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Todo, la humanidad. Es muy largo de contar, pero ya viene el esclarecimiento total y final. Cuando Dios hizo Adán, el primer ser creado, no evolucionado, de millones de mutaciones raras, porque para hacer, el ser humano, hoy no es capaz de hacer una célula. No puede hacerla. Y ya se pueden juntar todos los científicos del planeta y no hacen una célula. En un laboratorio inteligente con toda la maquinaria más moderna. O sea, nada, no puede. A lo mejor pueden hacer virus mortales para acabar una maquinaria más moderna, eso sí. Pero células, la vida, imposible. Neuronas, hacer ojos, hacer corazones, hacer un ser humano, imposible. Nada, nada. Puede estar mil millones de años y no lo harían nunca. Pero la casualidad sí, claro. Entonces, le enseñan a la gente que el hombre viene de un millón. O sea, que en toda la Tierra hubo muchos monos que luego se conviccionan en ser humano. ¿Y dónde están las pruebas de la evolución? ¿En dónde? ¿Hay alguna prueba que algo haya, pues, tenía que evolucionar? Los hombres, los monos, los elefantes, los cocotrilos, las girafas, las cebras, el pingüino, el avestruz, el colibri, el gato, el perro, los camellos, los caballos. Bueno, millones de criaturas fantásticas. Tienen que haber eslabones. Mira, de aquí salió un camello y se hizo un camello. No hay nada. Lo que hay es una creación maravillosa y armoniosa. Pero lo que hay también es lo que la gente no le han enseñado. Que hubo una rebelión cuando Adán, perfecto, hecho a la imagen, se me ha medido. He hecho a la imagen, en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Cuando Dios dice, hagamos un hombre, a nuestra imagen se me canta. Y tengan en su gestión a los animales, las aves, los peces de toda la tierra. O sea, ¿qué clase de persona hizo Dios? Adán, y luego hizo una mujer. Porque Adán dice, está solo, vamos a comer, un ayudante. Y le hizo una mujer. Y los dos eran perfectos. No tenían que morir. No tenían que envejecer. No tenían que enfermar. Eran perfectos. ¿Ustedes se imaginan lo que es una persona perfecta? Una persona perfecta, y lo seremos muy pronto todos. No se equivoca. Una persona perfecta. Por ejemplo, usted lee un libro. Un libro el más sencillo que quiera. Usted lo lee. ¿Qué ocurre? Que usted lee ese libro, y usted le dice, ¿Puede citar lo que has leído? Sí, sí, sí. Por ejemplo, vamos a ver. Y no digo ya un, el que jode, ya sería mucho, ¿no? Pero un libro sencillo de, sí, puede citar, ¿no? El de Blancanieves, y te lo necesito, que es la reina. No, no, pero lo que tú has leído, cítalo de nuevo. Palabra por palabra. No puede. Por muy sencillo, un pequeño, no puede. A veces los actores, buenos actores, que le dan un guión para un rodaje, una película, bueno, se aprenden textos para un rodaje de un día. O sea, varios textos, diálogos, pam, pam, y los repiten mil veces, porque se equivoca cada cara. Y son textos sencillos, por hacer un rodaje, y una acción, que ve una mujer en la calle, y la suena, hola, buenos días, ¿qué tal estás? Hombre, pero qué alegre de verte, hombre, te invito a un café. Solo eso, se tiene un día. Y claro, se olvida, no, 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 perdona, no, 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 no es buenos días. Y el que dice, ¿qué tal estás? Me alegro verte, buenos días. Ah, sí, sí, se olvida. Cuando más un libro. Pero Adán, podía leer un libro, y mil libros, y no olvidarse de una nota. Podía leer el Quijote de la Mancha, y citar desde el principio, sin equivocar, es un punto, perfecto. Porque si no fuera así, sería imperfecto. Una persona imperfecta se equivoca. Una persona perfecta, dice, voy a hacer un otor, para, por ejemplo, volar, hacer unas salas como las palomas. Y hace un otor una noche, hace los planos, ponte líneas, ponte esto, ponte esto, aprovechándose el viento y tal. A la mañana siguiente tiene, no se equivoca. Una persona imperfecta se equivoca. Si quiere hacer nada, podía hacerla, pero tardaría años. O sea, no, aquí le hemos puesto demasiada carga. No, este motor tiene que ir con más velocidad. No, bueno, pero estas plumas sobran, y estaría años hasta, y un día lo lograría, pero con mucha, vamos, no sería nada perfecto, sino sería una sala que con mucho movimiento, mucho motor, y se podía volar unos metros. Pero Adán podía hacer una sala, podía hacer navegar, podía hacer un barco, un submarino, podía ir a la Marte, porque era perfecto. Un hombre perfecto, lo que se propone, lo logra hacer. Hasta la Biblia dice, en el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia, la palabra de Dios, mira lo que hacen los hombres. No hay nada, dice Dios, que tenga el hombre pensado hacer que les sea imposible realizar. Y eso era imperfecto. Cuando más perfecto, estamos hechos además en la imagen de Dios. Haremos maravillas. Dios no se equivoca. Dios no hace un proyecto, esto ya lo vamos a reformar, esto está equivocado, vamos a hacerlo de otra. No, no, no. Hace algo y funciona al milímetro. Y nosotros lo haremos igual. Y digo esto porque la evolución, hablan de, no, la edad de bronce, de millones de años, de evoluciones, de edad cuaternaria y tal, empiezan a sumar ceros hasta el infinito. No hubo millones de años, ni cientos de miles, nada. El ser humano está hecho hace 6.000 años. Todas las culturas que se han descubierto esparcidas en toda la Tierra, su antigüedad son como máximo 6.000 años, no más atrás. Esos dos millones de años se inventan la arqueología. Los dinosaurios, sí, mira que el meteorito que cayó hace millones de años y mató a todos los dinosaurios. Es una farsa, una mentira. Porque todos los análisis que se hagan y se han hecho y no lo hacen público, radiocarbono, el hueso del dinosaurio, ese animal vivió hace 4.500 años. No 4.500 millones de años, nada. La mentira ha sido base de todas las culturas. Mentira, mentira en la política, en la ciencia, en las religiones, en los negocios, en la banca, lo que quiera, mentira, mentira. Un engaño tras otro. Como dijo una vez Hagen Himmler en un discurso en Alemania, en aquella frase que dijo ante miles de personas, dice una mentira, dijo Himmler, contra más grandes seas, más gente la va a creer. Fue la única verdad que dijo. Es verdad, usted cuenta mentiras del infierno que te quema, de no sé qué, de la evolución, el hombre mono, millones de años, del meteorito que cae más... Mentiras tan brutales que no hay ninguna prueba de nada y dice la gente y se los cree. Di una verdad. Difícilmente la gente quiere. La gente quiere creer mentira y van a conocer la verdad aunque no quieran. Hay muchos misterios por resolver. De esa manera que Adán si no hubiera desobedecido el mandato de Dios y Eva no hubieran muerto y hubieran tenido hijos no hubieran muerto. La humanidad estaría llena de personas perfectas, todos perfectos, jóvenes, salvo y fuertes y ningún muerto. No había cementerio. Cuando Dios le dijo de este árbol no debes comer, podía comer de todos lados, eran vegetarianos, animales también, nadie comía carne. El día que comas de este árbol le dijo Dios, morirás. Pero es que si no comía ese árbol se moría de hambre. Todo un jardín lleno de árboles y de frutas y de belleza para él y una mujer. Era un modelo para sus hijos tenían otro jardín semejante y así la tierra. No había desierto, no había polo norte, no había polo sur, no había nada. No había contaminación ni atmósfera ni mascarilla, no había nada. Había belleza, orden, alegría, sol, buena temperatura. Si no hubiera comido, no hubiera muerto. Llegará el día muy pronto en que la humanidad recuperaremos lo que se perdió por Adán Eva, la perfección, la belleza física, mental y la salud para siempre. Incluso el poder de Dios que millones de muertos, millones, millones que han muerto y nadie sabe cuántos han muerto. Hacen un cálculo, pues se calcula hasta ahora 20.000 millones o más, o más. Dios se acuerda de todos ellos y ha prometido por el sacrificio de su propio hijo que lo mandó a la tierra, Jesucristo, todos los muertos vuelven a la vida. No lo hizo, Jesucristo no hizo unos profetas, resucitar muertos, Jesucristo resucitó a un montón de gente y su apóstol resucitar era pan comido y curar a la gente de las enfermedades era el día, el pan de cada día, le llevaban más a la gente y las curaban. Todas estas maravillas y más se esperan. Pero claro, el imperio satánico se acaba y lo que ocurre es que estos seres que ya están siendo eliminados, demonios, han creado durante toda la historia sociedades de mentiras, de engaños, religiosas, de satánicas, de reyes, de elogias, de no sé qué, organizaciones de fraude, estafas, asesinatos de niños, barbaridades, guerras, se acaban. Porque estos personajes ya tienen fecha de caducidad, los demonios ya están siendo eliminados y el promotor de toda esta mentira hace 100.000 años estarán exterminados también, para siempre. Hay textos en la Biblia impresionantes, pero la gente, la colquia no cree en la Biblia, no, la Biblia no, porque se hace la Biblia, porque la Unesco mandó quemar cientos de esqueletos de gigantes que se llaman en caja en nuestra mesa misioneros, porque en secreto, pero qué fraude es eso contra los intereses de la raza humana para que su negocio multimillonario de la evolución siga manteniéndose con miles de millones de todo el mundo y para la Unesco toda la Tierra. Le han regalado que la Unesco sea lo que tenga que decir y la Unesco tiene que decir la última palabra. Un fraude gigantesco y los esqueletos gigantes porque los queman. ¿Y por qué dice que millones de años dinosaurios, murió un meteorito, cayó y todos muertos? Cuando se han hecho Radio Carbon 14 análisis de huesos de dinosaurios dice 4.500 años. Señores, Radio Carbon 14 es un método científico exacto. Conocerán la verdad y con su historia la verdad lo van a conocer. Tengo, gracias a Dios, la capacidad, gracias a Dios, de revelar todos los misterios. Posiblemente soy el personaje de esta serie del más temido del planeta. No por nada me tienen tanto miedo. No por nada. Porque sabe que voy a por ellos. Y los alcanzaré. Seguro. Conocerán la verdad y la verdad los libertará.